Música 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 Es que sea puta Música Cuidado Cuidado ¡Hala, hijo! Me tiraron una cegadora en larga ¡Qué smock! He visto uno, ¿eh? Ahí hay uno, ¿eh, Arnau? En B Bueno, en medio Arnau, cuidado, cuidado Y en vosotros Literalmente, literalmente, el susto ha sido tan bueno Y se me ha ido el fuego El otro está debajo de ti Y lo sabes ¡Con 10 o más! ¿Cómo se nota el plata 4? Me cegué yo solo Very good He dead ¿Cómo que he cegado? No estaba cegado ni de broma Lo he cegado ¡Ay, lo siento! Es que te quedaba 12 de vida Es la agonía Sí, claro Mira cómo llego Espérate, que la absorbo ¡Oliver! Coge el arma ¿Qué te la he dado? Que no la quiero He dicho quiero la AU Hijo Hijo puta Si no gasto dinero Aló, 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 aló Agresividad Te ría Te ría, ¿eh? Porque yo también No mire Te he salvado en la puta vida, te he salvado en la cuantísima vida Eso es clásico del David Muchas gracias ¡Hostia! Oh, to the box Hay uno ahí, en medio ¿Por qué me da la sensación de que solo muero? Me he vivido sin truth Yo estoy a 5, Arnaud, toma Arnaud Venga, voy a morir Venga, voy a morir Venga, David, voy a morir Corre, corre Corre, ponte, corre Corre, puta Corre Corre Oh, oh, oh Me ha salido bien Me ha salido bien Me ha salido bien Ya lo sé, ya lo sé Pero coge a mi AK, ¿no? Bueno, da igual No ¡Vamos en la boca! ¡Corda! ¡Vas a morir, Alejandro! ¡Vas a morir, Alejandro! Si lo sabes, el humo, vas a morir ¿Qué cojones? Que te quito, güey ¡I quito! A la franca Que pusis que sois Ya puedes entrar, va Ya puedes entrar, va Sí, una vez llegado la verdad es que se entra mucho mejor Eh, por detrás tiene uno Tiene uno por detrás No te preocupes, estoy yo Plantar, coño I'm gonna shoot him Ah, coño, estoy con la bomba ya Oh, no, shoot him Maybe not Maybe not Hijo de puta Mira, la ha arrao ¡No! Mejor, ¿no? No te has cegao, eh ¡No! Está ido bien Me cago en tu puta madre Mira como se han callao ¡Gilipollas! No, 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 no Te has puesto en el puto medio No, te has puesto en el puto medio No, te has puesto en el puto medio, Arnal Lo mejor eres tú que eres un ciego de mierda Detrás, Carlos, en short No, te has puesto en el puto medio No, te has puesto en el puto medio No, te has puesto en el puto medio Carlos Short Yo no lo care Cago en la puta ya Te has tocado los cojones Ya, si es imbéciles Es gilipollas ¡Coño ya! I don't trust Joder Joder Tu espalda le tiré, Edu Let's run long Guitapitri Alejandro Mátame ya, hazlo rapidito No, que te van a echar No, yo ya Venga Venga calvo Venga calvo, dispara Venga Venga Aprieta ya Venga Are you canelo? Tic tac hijo de puta Tic tac Venga Tic tac hijo de puta Le he hecho un Juan Pero te he dado a ti Venga, aprieta ya I'm alone No, que le gusta mucho vacilar Venga aprieta el puto gatillo ya Venga En serio vas a hacer que acabe todo el puñetero tiempo De verdad Que aprietes Venga No, no eres como el Carlos Venga aprieta ya Venga Carlos Por favor Edu El Edu se lo quita rápido No 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 Mira como viene Mira 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 ¿Queréis ganar? ¿O queréis perder? Queremos perder ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Y ahora dirá Yo vendré por aquí ¡Qué listo soy! ¡Quieres! 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 ¿En serio? ¿Qué me ha dicho? ¿Es that nuts from Berg? ¿Cómo? Te ha dicho flame porque eres black flame Claro No No vale No vale No vale ¡Que te vayas! ¡Que te vayas! Que mentí ¡E 거예요 ¡Sinio! Lioso Hiervame a B Hiervame a B ¡Y no se te ocurra! Voy a dejar el taximetro abierto Curva Creo que no funciona Curva Oh, que viene, que viene Nooo Nooo, suuuut Nice Hijo de puta Jajaja Jajaja Huele a pollo Huele a pollo, diré Jajaja Llevo una mochila No, no quiero Está aquí, está aquí ¿Con? Aquí, aquí Está aquí, está aquí, mira, mira La melodía Ahí, ahí, ahí Se acabó U I 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